iPhone 10, iPhone X, como tú le quieras llamar, pero en cualquiera de los casos este teléfono utiliza Wireless Charge ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bienvenidos de vuelta a mi canal, muchas gracias por todas las suscripciones, por todos los likes, por todos los comentarios estoy tratando de responderle todos los comentarios y los correos que me están mandando por ahora lo puedo hacer porque somos poquitos todavía, posiblemente en un futuro no tenga esa posibilidad pero de todas maneras trataré de seguir en contacto y en comunicación con todos ustedes iPhone X o iPhone X es la primera vez que iPhone tiene el cargador inalámbrico nunca yo he utilizado esta tecnología, primera vez que la estoy utilizando y salí a la tienda a buscar algunos cargadores inalámbricos que quería comentar con todos ustedes y hacer algunas pruebas que quizás ustedes, cositas que a lo mejor ustedes no se dan cuenta cuando lo van a comprar y cosas que deben tener en cuenta a la hora de comprar un cargador inalámbrico para su teléfono iPhone X o iPhone X yo buscando ahora realmente he encontrado un sinfín de todos estos productos de cargadores inalámbricos y estoy recién descubriendo esta tecnología en los teléfonos porque como les dije yo nunca lo había tenido es decir que salí a la tienda, fui a Best Buy y empecé a buscar ahí y encontré pues alguno de ellos que quería comentar con todos ustedes y vamos a empezar a hacer el desempaquetado de uno por uno, que es lo que trae y como funciona bueno, como funciona es bien fácil, pones el teléfono encima y listo pero si hay algunas cosas que quería conversar con ustedes y vamos a empezar con el Belkin el Belkin, vamos a traerlo a la mesa de unboxing aquí está, que incluye este paquete, el Belkin esto es un Wireless Charging Pad y aquí lo dice también en inglés, una base de carga inalámbrica y tiene una foto aquí y aquí nos dice para Smartphones es muy importante porque hay algunas compañías que son para, creo yo, específicamente para determinadas compañías como por ejemplo este que está para acá, que está diseñado para el Samsung Galaxy aunque encima dice que es universal, pero está diseñado para el Galaxy, para la carga rápida del Galaxy este está aquí, vamos a verlo, vamos a seguir con el Belkin y vamos a ver que tiene dentro lo abrimos por acá y bueno, dentro nos vamos a encontrar con este cartón que nos va a dar cierta información que es bien sencillo de cómo utilizar conectar los cables, ponerlo encima y listo así que nada complicado un pequeño papel de información aquí del dispositivo y aquí está el cargador con su cable como pueden ver, un cable USB, a mini USB aquí está el cargador y aquí está el equipo varias cosas que yo quería comentarles a ustedes sobre estos cargadores inalámbricos primero recuerden si usted no va a estar usando, utilizando un cover o aunque tenga un cover si usted utiliza, por ejemplo hay uno por aquí que yo sé que es bien resbaladizo porque es plástico transparente, es un plástico muy liso no tiene soporte de goma y eso hace que esto resbale varias cosas pueden suceder si lo tiene encima de su mesa o lo tiene en su mesa de noche o en su mesa de trabajo varias cosas pueden suceder una, que se vaya resbalando y no esté cargando si usted no se da cuenta y segundo, que pueda resbalar y también llegar al piso y romperse el celular así que una de las primeras cosas que debe fijarse a la hora de comprar un cargador inalámbrico es que la base, la parte de arriba sea de un material de goma un material que no se resbalen los dispositivos porque puede terminar dañando su dispositivo este es un plástico, se siente un poquitico gomoso pero no lo suficiente realmente no es lo suficiente y ustedes pueden ver que el teléfono pues resbala con facilidad por encima de este cargador no es algo que yo recomendaría, yo recomendaría algo un poquitico más fuerte, más gomoso como les dije anteriormente, que pueda sostener el celular, que no se resbale con facilidad otra de las cosas que deben tener en cuenta a la hora de comprar uno de estos cargadores es que hay muchos, por ejemplo, que vienen con luces y yo no sé si usted es una persona que le gusta dormir completamente a oscuras o si le gusta tener alguna lucecita encendida si usted es de las personas que les gusta tener algún tipo de luz encendida pues hay algunos dispositivos por ahí que a lo mejor a usted le va a gustar como por ejemplo este IQ Wireless Charging Pad que se enciende en azul y se ve bien bonito para personas como yo, que no me gusta tener nada encendido dentro del cuarto nunca me compraría ese cargador para ponerlo en mi mesa de noche tenga también eso en cuenta así que bueno, este es el Belkin, aquí se los dejo este es el precio del Belkin y lo puede conseguir en Amazon o en cualquier tienda de Best Buy este Belkin, como les dije, puede servir para cargar los teléfonos inteligentes y aquí nos está anunciando que sirve para el iPhone X, iPhone 8, 8 Plus el Galaxy S8, el Galaxy S8, el Galaxy Note más Other QI, más otros dispositivos QI que puedan ser cargados con carga inalámbrica pues van a funcionar sin ningún tipo de problemas y vamos a pasar a hablar sobre este dispositivo este cargador, este Pad que es compatible con todos los QI dispositivos que hay en el mercado aquí nos anuncia en Apple, Samsung, Kyocera, Nokia, LG, HTC el BlackBerry, el Google, Nexium y el Motorola como ustedes lo pueden ver por aquí en la mesa de edición tiene Ultra Slim High Capacity Wireless Charging Pad for QI es decir, para cualquier dispositivo de QI tiene una tecnología avanzada de wireless Prevent your device battery from overcharging es decir, que tiene una tecnología que va a prevenir que su cargador sea, que su equipo, su dispositivo sea sobrecargado que también eso debe tenerlo en cuenta y tiene también un AC Charged incluido es decir, el conector a la pared como les mencioné anteriormente aquí vienen todas las marcas Apple, Samsung, Kyocera, Nokia, LG HTC, BlackBerry, el Google, el Nexium, Motorola, en fin tiene un Lifetime Guaranty y aquí tiene una garantía de por vida y aquí tiene un número de teléfono y una página de internet donde se puede comunicar esta es un JW, Just Wireless así se llama y vamos a ver que tiene dentro este dispositivo bueno, como todos los dispositivos el cargador USB y aquí viene con el equipo y el cargador para la pared aquí está lo que más me interesa a mí enseñarles a ustedes como ustedes pueden ver tiene unos taquitos déjame bajar un poco la cámara para que lo puedan ver mejor tiene unos taquitos de goma que se van a fijar bien al lugar donde tú lo pongas ya ahí no se mueve y tiene estos laterales como de cristal y el centro es el que es plástico un plástico muy, muy, muy extremadamente liso y solamente, solamente unas líneas de soporte de goma pero, pero bien finitas déjame ver si se los puedo poner bien aquí en cámara para que lo vean miren, miren qué finita esa línea eso no es churre eso es un golpe es una línea bien finita bien finita la que tiene para aguantar al dispositivo todo lo demás es un plástico bien, bien, bien liso es decir que cuando usted ponga su dispositivo lo aguanta bastante bien sinceramente no se mueve déjeme subir un poco la cámara realmente no se mueve el dispositivo lo aguanta perfectamente lo aguanta muy bien ok lo aguanta bastante bien pero lo que no me gusta para mí de este cargador es que esta parte de cristal va a encenderse en azul va a ser una luz ld en azul bien brillante cuando está cargando el dispositivo y eso a mí me molesta para dormir por lo que yo este también para mí para mí lo descalifico si usted lo quiere por ejemplo yo lo usaría este me gusta mucho para ponerlo por ejemplo en mi mesa de trabajo ahí sí porque ahí yo estoy trabajando estoy con luz y quizás este sea el que yo mantenga para mi mesa de edición porque me va a estar indicando con esa luz que el dispositivo se está cargando pero para mi mesa de noche nunca compraría este este es de la compañía insignia creo que ustedes conocen bien esa marca insignia y es un wireless charging pad es bien sencillo una presentación súper 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 sencilla una manera práctica de cargar inalámbricamente su dispositivo con capacidad QI las características de este dispositivo es WPC QI B1.2.2 certificado para emitir todos los dispositivos QI-RX funciona con la mayoría de los dispositivos con capacidad QI como los iPhone los indicadores LD muestran el estado de carga diseño delgado y compacto para más portabilidad el diseño inalámbrico le permite cargar su dispositivo sin cables engorrosos se incluye base de carga QI cable micro USB de carga sincronización cargador de pared de 15 watts a 2.0 USB y una guía de instalación rápida este yo todavía no lo había abierto vamos a hacer el unboxing aquí con ustedes déjame subir más la cámara todavía para que lo puedan ver mejor vamos a hacer aquí el unboxing y como pueden ver este es el dispositivo tiene una base bien pegajosa en la parte de abajo les voy a enseñarles acá esto aquí es bien 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 pegajoso es decir que cualquier base donde se ponga la va a sostener bien otra de las cosas que me gusta de este dispositivo es que tiene toda esa ventilación para la sobrecarga es decir para el sobrecalentamiento del equipo pues por aquí puede respirar y sacar ese calor y en la parte de la base de encima es bastante liso pero gomosa vamos a probar a ver si aguanta el dispositivo no mucho no es un plástico que tiene es muy resbaladizo pero sí como que no lo aguanta es decir aquí miren esto que maravilla eso ahí no se mueve eso ahí no se mueve pero la parte de arriba te lo va a aguantar pero como que no se no me convence es difícil ver en la cámara pero es bien tenue la luz porque aquí ahora en el estudio hay mucha iluminación pero en un cuarto completamente oscuro va a encenderse y va a dar mucha iluminación por lo que yo este también lo descarto pues este lo que trae es el cargador el cable usb una guía rápida y el cable de la corriente que viene también incluido y este es uno que yo de inicio de inicio ya yo lo descarto no me gusta y the last but not least como dice en inglés el último que les tengo aquí es este que es de la compañía samsung ok y este es para carga rápida pero de el samsung aunque aquí dice que es un universal support for iq in our device es decir todos los dispositivos de iq este es un cargador que es completamente universal wireless far charge speed available in the last galaxy devices escuchen puedes usarlo en el iphone puedes usarlo sin ningún tipo de problema y en todos los demás dispositivos con tecnología iq pero la carga rápida está diseñada solamente para los dispositivos los últimos que han salido de samsung los galaxy es un fast charge wireless charging pad con micro usb con un cargador de micro usb tiene carga fast charge reduce el total de tiempo de carga hasta por 50 minutos cuando está cargado cuando está cargando desde cero hasta el 100% es multicolor led ya por ahí lo descarte completamente para mi cuarto y tiene un micro usb compatible tiene otra información por aquí atrás que dice por ejemplo para la carga rápida el galaxy s7 no fast no carga rápida 181 minutos y en carga rápida 130 minutos y para el galaxy s7 edge sin carga rápida 227 minutos y con carga rápida para 149 minutos incluye el fast charge micro usb el world charger es decir el conector de la pared es de carga rápida así que si usted decide quedarse con uno de estos ya usted sabe que por ahí tiene un cargador de conexión de carga rápida entonces recuerdan que el iphone no lo incluye el iphone te incluye el cargador regular pero este cargador lo incluye y vamos a ver qué es lo que hay dentro aquí bien bonito bien 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 bonito es muy parecido en el ancho aquí al insignia es bien bien anchito tiene la salida de aire aquí esta parte de abajo es bien gomosa bien 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 gomosa para la base y arriba también tiene un soporte de goma bastante bastante grande mucho mayor que el otro que le enseñé anteriormente es decir que el dispositivo se va a aguantar maravilloso maravilloso ahí si no va a ningún lugar bien 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 se aguanta que más incluye la cajita vamos a abrir por acá este me gusta y aquí está señoras y señores la carga rápida de samsung adapted fast charging de samsung mirenlo ahí es decir que posiblemente este con el cable de él el usb que te da el iphone puede utilizar este para carga rápida y el cablecito usb usb y vamos a estar probando a ver porque también me dice ahí que es de colores y ya ya por ahí cuando se encienden ya no me gusta para tenerlo en el cuarto así que vamos a ver porque este me gustó mucho me gustó realmente me gustó déjame buscar un cargador este que tengo por acá a ver como es que se enciende esto y cuando lo pongo está cargando pero yo no veo ninguna luz tiene una pequeña lucecita por ahí déjame ver si lo pueden ver ahí bien ven es bien pequeña es bien pequeña tendría yo que probarlo dentro del cuarto a ver cuando empieza a cargar cuando empieza a cargar se enciende esa luz pero es solamente un pedacito nada más ese de ahí y quizás el teléfono pueda tapar esa luz me gusta mucho me gusta mucho que el teléfono no se mueve y que la base tampoco se mueve está con ese sistema gomoso me gusta este sí me gustó este sí me gustó yo voy a estar probando en estos días este cargador con el cable que es el que incluye este cargador con este sí me voy a quedar este sí me gustó voy a estar probando este cargador con el cable USB del iPhone a ver si me da carga rápida voy a hacer una comparación con este cargador y con el cargador que te incluye el iPhone a ver si es verdad que este me va a dar un poquito de carga más rápida bueno señores esto ha sido todo por hoy este es el video que les tenía a ustedes reservados para el día de hoy quizás hay muchos de ustedes que como yo estamos cambiando esta tecnología de carga inalámbrica nunca la había tenido y ahora con el cambio a este nuevo iPhone X10 como le quieras llamar viene incluida carga inalámbrica y yo estoy bien excited como se dice excitado con esta nueva tecnología es muy fácil no tengo que estar buscando el cablecito que se me cayó donde y lo conecto y medio dormido no ya simplemente pongo mi teléfono y empieza a cargarse maravilloso así que de todos de todos de todos les puedo decir que yo me quedaría con este Samsung Wireless Charging Pad no obstante no obstante voy a salir a buscar los cargadores inalámbricos de Apple y estuve viendo por ahí en la página de Apple que creo que vienen unos que son más grandes que te van a incluir para cargar varios dispositivos a la misma vez como es el reloj y como es el teléfono a la misma vez así que ese sería fantástico y si no se enciende nada mejor pero bueno de todos les puedo decir que todos los recomiendo todos son buenos todos cargan todos funcionan siempre tengan en cuenta las cosas que les he dicho la base que tenga soporte de goma la base donde se pone el dispositivo que también tenga soporte de goma tengan presente también el problema de las luces que se encienden si lo quiere para su cuarto en fin esas cositas que hemos hablado en este video si les gustó el video señor denle un like y si no se ha suscrito a la página este es el momento de hacerlo suscríbase porque vienen muchos giveaways y para mis primeros mil suscriptores voy a hacer un giveaway so muchísimas gracias por todas las suscripciones por todos los likes por todos los comentarios por todos los correos que me han estado mandando yo soy Davison esto es lo recomiendo estamos en contacto se les quiere nos vemos en el próximo video bye chau